Se descubre la verdad, entérate de lo que hizo María León con Carlos Ferro. He sido de relaciones, bueno siempre fui, no sé si seguiré, de relaciones muy largas. Apostó todo en el amor y lo perdió. Pero las personas me generan una atracción. Bien dicen por allí que en los asuntos del corazón las cosas pueden cambiar de un momento a otro. Y tal parece que ese es el caso de la conocida cantante María León. Y es que fue hace tan solo unos meses atrás que la cantante María León tuvo una relación con el actor Carlos Ferro. Quien decidió irse a Colombia a grabar un proyecto por tres meses. Y a su regreso la conocida ex vocalista de Playa Limbo terminó con él. Pues a pesar de que en un principio esta famosa cantante lo llamaba muy celosa y disgustada. A su regreso ella simplemente dio por terminada la relación. Argumentando que necesitaba espacio y un tiempo sola. Pero la realidad es que la causa habría sido otra. Y ahora se dice entonces que el famoso actor está muy afectado con esta ruptura. Sobre todo por la mala jugada de María León. Quien no se atrevió a decirle la verdad y solo le pidió que se saliera de su casa cuando regresó de Colombia. Supuestamente porque ella nada más quería tomarse un tiempo para pensar en el futuro de su noviazgo. Cuando la realidad era que había alguien más. Fue en una entrevista para TV Notas que una fuente cercana a Carlos Ferro aseguró que mientras Carlos estaba trabajando en Colombia. María León tuvo algunas salidas con el conocido actor Alejandro Nones. Y días después de su llegada de Colombia se enteró entonces que su novia salía con Alejandro Nones. Ya que justamente este amigo muy cercano le dijo que la había visto en varias ocasiones con el actor. Y luego de un recuento y una evaluación de todos estos hechos. Podríamos entonces asegurar que esta famosa cantante juzga a todos por su condición. Porque ahora se sabe el por qué el comportamiento celoso de María León. Solamente porque ella no quería verse como la que puso el cuerno. Incluso TV Notas estuvo detallando que fue Celia la representante de la intérprete. La que estuvo entonces convenciéndola de que saliera con Alejandro Nones. Pues justamente ella lo consideraba un hombre muy educado y muy atento. Sin embargo la revista también estuvo exponiendo. Que luego de que María concluyera los lazos con Carlos Ferro. Las cosas entre ella y Nones al final no prosperaron. Y es que por los momentos María León se encuentra trabajando en un reality en los Estados Unidos. Y ya no ha sido vista acompañada por este famoso actor. Por lo que ahora aseguran y se rumora que ya habría terminado esta relación. Pues aparentemente ellos en un principio habían quedado en un acuerdo y al final esto no se cumplió. Y es que justamente debido a que León viajó a los Estados Unidos para las grabaciones de este reality. Se dice que Nones prometió que él iba a viajar a la ciudad donde ella se encontraba para pasar tiempo juntos. Sin embargo hasta el momento el actor no ha viajado ni siquiera en una oportunidad a dicho encuentro. Recuerda que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video. Y no te olvides de visitar nuestros otros videos para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.